Preparados para la batalla Seleccione lo tuyo Nunca dejes de luchar por aquello en lo que crees 5, 4, 3, 2, 1, Ronda 1, capturad el objetivo Mi habilidad definitiva se está cargando ¡Al suelo! ¡Hace indefensión! ¡Eso viene directo hacia nosotros! ¡Qué presa en los palos! ¡Esto va a tener que ir! ¡Barrera! ¡No resuelve! 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 No os preocupéis amigos, soy vuestro estudo No os preocupéis 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 Gracias por ver el video.